En su visita a la capital michoacana, el ex dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, aseguró que la firma del Pacto por México se dio exclusivamente para beneficiar al país y no a los partidos políticos. Hiciéramos el esfuerzo, a ver si se logra, de no vincular los objetivos del Pacto por México con los objetivos particulares, especialmente de carácter electoral de cada uno de los partidos y de las fuerzas políticas. En ese sentido, el PRD firmó el Pacto por México y apoyó, por ejemplo, la reforma en telecomunicaciones, no para ver cuánta raja electoral sacamos. Se lo digo con sinceridad. Uno de los temas que mayor controversia ha suscitado este pacto es la reforma educativa de la que asegura se privilegia el interés de los niños, con lo que se termina con la mafia magisterial existente. Estamos haciendo prevalecer, mejor dicho, el interés general de la educación gratuita, laica, de calidad, de todas y de todos los niños por cualquier interés particular. Mire, la reforma terminó con una mafia, la reforma educativa terminó o está terminando con una mafia que se había apropiado de la educación pública. La reforma recupera a la educación pública como responsabilidad y como obligación del Estado Nacional, del Estado mexicano. Al ahondar sobre este tema, Ortega Martínez dijo que el PRD no les ha dado la espalda a los maestros, sino que evita que ladrones se sigan apropiando de cuotas sindicales. Está dando la espalda a los maestros, al contrario, se va a evitar que una bola de ladrones se siga apropiando de las cuotas sindicales. Hay dos millones de maestros. ¿Dónde quedan esas cuotas sindicales? ¿Dónde han quedado esas cuotas sindicales? ¿Cuánto se cobra por una plaza en cualquier entidad de la República? ¿Quién paga por esas plazas? ¿Cuántos comisionados hay? Y sobre todo, ¿cuántos niños hay sin maestros? Porque hay miles de comisionados. No se va a afectar ningún derecho. Es más, explícitamente la reforma dice que se respetarán irrestrictamente los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Yo respeto... En torno a la elección interna de Michoacán, aceptó que existen diversas corrientes, pero que se preparan para recuperar la gubernatura en el 2015. Un catecismo. No, en el PRD hay una visión democrática y tenemos derecho a pensar diferente y a sacar adelante nuestros puntos de vista con civilidad y con espíritu democrático. Entonces, yo espero que para las elecciones de gobernador vayamos con una candidatura muy sólida de una compañera o de un compañero del partido que nos haga recuperar la gubernatura de la entidad y la mayoría en el Congreso y en las presidencias municipales. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.